Música Si os parece empezamos, buenos días el bonón Empezamos el pleno convocado para el día de hoy, jueves 18 de febrero de 2016 Con el siguiente orden del día, el punto número uno, aprobación y su paso del acta del 21 de febrero de 2016 Algo que se adapta, aplica, nosotros, nada Ya, bueno Se corregió el último... No, no, no hay que ponerla esta Es que está colgada antes de que me dijese Cambié las rotaciones del punto de una noción a las pegatinas yo había apuntado solo los resultados pero no como se había hecho como se distribuía porque es un poco raro pero luego ya me advirtieron que no coincidía con lo que había puesto y a lo que había ok, pues vale, en el segundo número 2 en el punto número 2, perdón aprobación proyectos de las seguras interesadas y contratación de personas desempleadas dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción del acuerdo de aprobación de los proyectos de obra de interés general y contratación de personas desempleadas vista la propuesta de memoria de las obras de interés general para presentar en la convocatoria amparada por la resolución 2715-2015 de 22 de diciembre de la directora gerente del Servicio de Malargo de Empleo esta comisión informativa somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos primero, aprobar las memorias de las obras de interés general presentadas por la arquitecta técnica municipal para presentar la convocatoria contenida en la resolución 2715-2015 de 22 de diciembre de la directora gerente del Servicio de Malargo de Empleo cuyo detalle es el siguiente una, construcción de osario en el cementerio de Ocoyen con un presupuesto total de 6.513,92 euros dos, adecuación carril bici y supresión de barreras arquitectónicas urbana sostenible con un presupuesto de 60.741,71 euros tres, adecuación jardines de barrio Cucueta con un presupuesto de 120.922,65 euros y cuarto, adecuación jardines en altos de Ocoyen con un presupuesto de 10.837,64 euros segundo, aprobar inicialmente las modificaciones presupuestarias correspondientes a las obras anteriormente descritas con cargo a remanente de tesorería para gastos generales tercero, contratar a tenor de la resolución 2715-2015 de 22 de diciembre de la directora gerente del Servicio de Malargo de Empleo y para la ejecución de las obras mencionadas a 6 personas desempleadas durante 6 meses a jornada completa tres con perfil profesional de oficiales de albañiles y tres con perfil profesional de peones de la construcción estos últimos, preceptores de la renta e inserción social cuarto, autorizar al alcalde para presentar la correspondiente solicitud de subvención ante el Servicio de Malargo de Empleo ¿Para lo que decir? A nosotros una pregunta se nos ha generado una duda comentasteis en comisión que se había tenido una lista en esto de empleo y tal estos son, si os contactado, pues bueno, 3 y 3 si la lista que mandan desde el INEM o desde donde la manden hay, por ejemplo, 8 personas o 10 ¿cómo se va a seleccionar entre ellas? ¿Cómo se va a hacer entre ellas? Los peones, los preceptores de renta de inserción laboral, sociolaborales los va a elegir por cuestiones meramente de carácter social y de problemáticas sociales y demás y los oficiales haremos una prueba práctica ¿Se ha pedido que oficiales se ha ampliado a la Cendea? Sí, era justo, se los que me saluda porque no quedó probable el otro día y era justo lo que pensábamos que había que hacer El problema fundamental que nos hemos encontrado es que en la lista de oficiales pues no había personas suficientes como para poder cubrir las 3 plazas entonces hemos tenido que abrir el abanico a Cendea de Orfa y a algunos de los pueblos de las cercanías nos parecía increíble pero así era así nos mandaron a la lista del Servicio Nacional de Empleo que en Orcoye no hubiera yo que sé, media ocena de oficiales de la banjelería para poder contratar ¿No? ¿Eso es bueno? Eso es bueno, eso es bueno pero nos parecía bueno bueno no es buenísimo ojalá no tuviesemos que tener eso poner en marcha este tipo de planes ¿no? ni de subvención yo creo que ahora han mandado con la ampliación unos 8 más o menos es que haremos una prueba claro entonces nos podemos encontrar con que las 3 plazas de oficiales sean cubiertas por vecinos que no se han de acuerdo ¿Tienen que estar inscritos en el Servicio Nacional de Empleo como oficiales de las banjelerías o en el otro caso como queréis si, 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 se cerró el día 16 yo pues no se ha extrañado ¿eh? no se ha extrañado ¿vale? ¿todos de acuerdo? pasamos al punto número 3 aprobación expediente contrato servicio de biblioteca municipal dictamen que presenta la comisión informativa sobre aprobación expediente de la publicación contrato de servicio de biblioteca municipal dada cuenta del expediente que se tramita para la publicación de la gestión del servicio de biblioteca municipal esta comisión informativa somete a la consellación del turno los siguientes acuerdos primero aprobar el expediente para la contratación del servicio de biblioteca municipal aprobando de efecto los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de posiciones técnicas que habrán de regirla y que posten en documentos anexos segundo autorizar el gasto de 36.520 euros imputable a la partida 33.40 277.99 del presupuesto municipal en vigor tercero disponer de apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria cuarto publicar anuncio de licitación en el portal de contratación de Navarra a efectos de abrir el plazo de presentación de solicitudes de participación quinto ordenar la validación de los trámites precisos para la publicación de contras que se han hecho una serie de aclaraciones por parte de la técnica a gusto de horarios etcétera nosotros planteamos una ayuda con respecto a la exigencia de los federales profesionales de los federales el tema de las horas ya veis que lo ha corregido vamos a estar ahora soy capaz de encontrarlo era en el administrativo se nos sustitaba la duda cuando se se exige para los profesionales el EGA o equivalente porque luego se pone que si no no tienes la titulación se hará una valoración por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento pero no sabíamos cómo se iba a hacer esa era la duda que hay que tipo de criterios se van a seguir a la hora de si tú eres un hablante de un escaldún porque tu lengua materna es esa cómo se te va no tienes los títulos cómo se te va a valorar eso imaginaos que se presentan 15 empresas y hay que no sé hay un montón de gente vamos a hacer esto pero un poco nuestra duda pero por lo demás no tenemos nada más al respecto si os parece ¿algo más que decir? votamos votos a favor de la propuesta 1,2,3,4,5,6 votos a favor votos en contra pasamos al punto número 4 aprobación expediente y contrato de los proyectos de fiestas dictamen que presenta la comisión informativa sobre aprobación expediente de adjudicación y contratación a fiestas para fiestas 2016 da la cuenta del expediente que se tramita para la adjudicación de las actuaciones musicales en fiestas del municipio en el año 2016 esta comisión informativa somete a la consejera y haciendo el pleno los siguientes acuerdos primero aprobar el expediente para la concentración de los servicios de actuaciones musicales para las fiestas populares de los meses de mayo, junio y septiembre del 2016 aprobando el efecto de los pliegos de prósoras administrativas particulares y de prescripciones técnicas que habrán de regirlo y que constan en documentos anexos segundo autorizar el gasto de 24.000 euros imputable a las partidas 3380 226 2000 3380 226 2001 3380 226 2002 del presupuesto municipal en vigor tercero disponer la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento negociado para lo que el ayuntamiento consultará con un mínimo de tres licitadores con capacidad para la prestación de servicios con este tema de las orquestas también ya conocéis nuestro criterio es que nos parece que habría que intentar organizarlo desde el ayuntamiento desde el servicio de cultura por lo menos intentarlo hablar con con la técnica si es posible si no es posible pero a nosotros en principio nos parece que es posible y bueno tuvimos primer año que lo decimos y votaremos en contra con eso por lo menos intentarlo a ver si es posible nosotros ya sabéis que pusimos a raíz de un asesoramiento jurídico de Ramón en funcionamiento de este tipo de concursos precisamente por evitar ese tipo de suspicacias y de y por darle claridad a la contratación sin más o sea nosotros esa es la intención hemos rebajado el presupuesto otra vez más de 500 euros con respecto a la partida de ese presupuesto del año pasado y será que lo vamos a intentar ajustando entonces si no tenéis nada más que decir luego votamos ¿algo que decir Miguel Ángel? no no espera pues va a salir ¿votos a favor de la propuesta? uno dos tres cuatro cinco seis ¿votos en contra? cuatro pues vale pasamos al punto número cinco aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso del frontón dictamen que presenta la comisión informativa por el que propone al pleno municipal adopción de la acuerdo de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del uso del frontón municipal a la vista de la terminación de las obras de la reorganización de las plazas calerría y construcción del nuevo frontón se hace necesario regularizar su uso de tal forma que pueda ser accesible a la mayoría de personas vecinas de la localidad para ello se ha elaborado por los servicios técnicos municipales una ordenanza reguladora de su uso considerando que el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas debe ajustarse al procedimiento por esto en los artículos 325 y 326 de la ley foral 6 barra 1990 de 2 de julio de la administración local de Navarra esta comisión informativa propone al pleno municipal que decidirá lo que considere más conveniente que adopte los acuerdos siguientes primero dictaminar favorablemente la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso del frontón municipal que consta en documento anexo segundo procederá ordenanza durante el plazo de 30 días hábiles mediante anuncio que se insertará en el boletín oficial de Navarra en el tablón de anuncios de este ayuntamiento al objeto de que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones reparos u observaciones tercero en el supuesto de que no se formula sin reclamaciones reparos u observaciones el acuerdo de aprobación inicial se entenderá automáticamente elevado a definitivo procediendo a publicar el texto íntegro de la ordenanza en el boletín oficial de Navarra ok sí sí nada sin más una vez que ya se publique y además en el boletín si no hay gente que haga algún tipo de iniciativa o demás estar un poco ojos a visor atentos a ver cómo evoluciona el funcionamiento y si es caso pues bueno estar a tiempo a las reparaciones siempre estamos a tiempo para poder hacer cualquier tipo de modificación de la ordenanza proponer como se vaya viendo el uso ver hacia dónde va un poco orientado el uso que le da la gente entonces pues ir modificando por la ordenanza a la esperanza a la esperanza ¿algo que decís? de acuerdo con lo que decís y de acuerdo también con la ordenanza nos parece sencilla hemos modificado una pedida de visitar para mejor creemos y lo único al hilo de esto se ha generado un poco de comentario si está sobre la ordenanza del pueblo sobre las luces que si son muchas si está mucho tiempo que si está creemos independientemente de la ordenanza es al hilo que es el tema del frontón pues que igual tenéis que hablar con los vecinos más cercanos que igual les puede afectar más para valorar si es un saludo de verdad si es poca si hay que apagar si hay que mantenerse y más inicialmente recogida un poco la solicitud o el comentario de los vecinos de aquella zona cercana a la plaza pues bueno ayer hablando con la técnica municipal y con el encargado vamos a dar orden de hay dos tipos de dos tipos de iluminación por llamarlo de alguna manera las farolas propias de la urbanización y luego hay unos postres grandes que dan una luz superior entonces mantener las farolas de la calle por llamarlo de alguna manera durante toda la noche y las otras regularlas hasta las 11 y a partir de las 11 que se apaguen pero un poco si eso es efectivo si no es efectivo y si no es efectivo y se sigue generando alguna otra solicitud pues ir modificándola también un poco a la vista de la propia experiencia pero la idea es mantener las farolas pequeñas como se mantienen en todas las urbanizaciones del municipio y las grandes que son esos focos grandes que dan una luz extra pues eso es ponerles una limitación de tiempo y quitarlas igual habrá que igual habrá que desregular según la estación del año que sea es decir en invierno o menos corte a las 10 y en verano eso ya se hemos barajado pero bueno ahora como estamos en invierno volvemos a poner un horario un poco más apropiado a la época en la que estamos como se vaya desarrollando el año pues veremos a ver si es necesario aumentar un poco más ¿no? o lo que sea ¿vale? ¿todos de acuerdo con la ordenanza? ¿el ángel? bueno ya visteis que recogemos un poco alguna pequeña cuestión la hemos evaluado un poco nos parecía bien bueno eran cosas sencillas pues en el punto número 6 aprobación convocatoria de ayudas contratación de empleo y también que presenta la comisión informativa al pleno por el que propone la adopción del acuerdo de aprobación y publicación de las bases de la convocatoria de ayudas contratación de empleo 2016 dada cuenta de propuesta presentada de bases de convocatoria de ayudas contratación de empleo 2016 esta comisión informativa somete a la consideración del pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar las bases de la convocatoria de ayudas contratación de empleo 2016 que consta en el documento en eso y publicar en el colectivo oficial de Navarra para generar conocimiento algo que decir ¿alguien? ¿nada? lo mismo si han hecho una de las pequeñas correcciones un poco en el rindo de las propuestas que se hicieron pues vale de acuerdo en el punto número 7 si no me equivoco aprobación convocatoria de ayudas autoempleo 2016 en el mismo sentido que el anterior la comisión propone al pleno la aprobación de las bases de la convocatoria de ayudas fomento a autoempleo 2016 de conformidad con el texto que consta en el documento en eso algo que decir en la misma línea también se recogieron y se evaluaron las propuestas y se hizo en comisión parecieron interesantes se ha hecho una pequeña subida en la cuantía de la propia asociación para cada uno de los solicitantes y se ha hecho también la propuesta de los compañeros y lo que se comentó en comisión un pago inicial a la hora de la aprobación de la subvención de 500 euros para arrancar y luego un reparto como se estaba haciendo antes de 255 euros para empleo para empleo está para empleo de la subvención se aumentó ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? vale pues en el punto número 8 aprobación inicial modificación presupuestaria número 2 barra 2016 dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno la adopción de la acuerdo de la aprobación inicial de la modificación presupuestaria para habilitar partida para instalar portal de transparencia municipal a la vista de la necesidad de proceder de forma inmediata la instalación de portal de transparencia municipal de conformidad con lo establecido en la ley 19 barra 2013 del 9 de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno lo que implica disponer una consignación presupuestaria suficiente la comisión informativa somete a la consideración del pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente una modificación presupuestaria para crear una partida denominada portal de transparencia por importe en 1200 euros y con cargo a remanente de tesorería segundo someter a información pública la aprobación mediante anuncios en el bon y tardor municipal durante el plazo de 15 días aviles al objeto de que cualquier persona interesada pueda presentar alegaciones en caso de que no se presente ninguna alegación se considerará la modificación aprobada de forma definitiva ordenándose su publicación en el bon algo que decir con el punto de transparencia nada intentaré más el 9 aprobación programación de internacional de la mujer 2016 y también que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno sobre aprobación de la programación del guía internacional de la mujer 2016 así como su presupuesto también vista la propuesta presentada por la concejala responsable del área esta comisión informativa somete a la consideración del pleno la adopción del acuerdo siguiente primero aprobar el programa de actos para el programa denominado guía internacional de la mujer 2016 que consta en documento anexo y que se desarrollará durante los días 6, 8, 9, 12 y 13 de marzo segundo aprobar el presupuesto de las actividades presentadas con el siguiente desglose me supongo que será lo mismo del pleno marcha 847 euros bebida 80 euros exposición 120 euros y graffiti se ha aumentado aquí 300 euros a ver un repaso corre por la igualdad gastos 551 concierto 300 ahora sumado son 800 exposición aquí pone 40 euros pero había 120 euros se me hacía 120 sí las cuentas son que hemos ido ajustando en algunos precios entonces lo que tenéis en los últimos son lo que hemos conseguido en la última pero cada presupuesto que en vez de salir los 1300 que estaban presupuestados que no pasamos con 1500 para que eso que queda que se puede ajustar no más como había ideas de compañeros que pueda hacer más cosas pues para que limitar a todos los colectivos y que tenga buena idea 1500 eso es con cargo a la partida del presupuesto de la ley 2391 227 299 programa de igualdad algo que decir al respecto pues yo sí yo insisto como insiste en la revisión que es una pena que se haya quitado la tradición que había de organizar una comida a una con un 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 respondía menos, pero en otras se ha respondido mucho y era una forma de juntar a muchas mujeres y a hombres, porque iban con hombres y mujeres. Sí, pues la podéis convocar, a ver, lo que... No, pero esto se convocaba desde la organización de Estela. Ya, pero yo desde la concesoría, si no hay nada, me parece bien que se convoco la comida, pero la podéis convocar cualquier colectivo. No, pero si se ha hecho como tradición, estoy hablando siempre desde Estela. Y más, oye, cada uno que haga las cosas son por las que va, pero a mí me da pena. Vale, ¿hoco más? No. ¿Todos de acuerdo? ¿Votamos? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Vale. En la parte de control, resoluciones de la alcaldía. Será cuenta de las resoluciones de la alcaldía comprendidas entre el 21 de enero, la número 18 bis, y 12 de... y 18 de febrero, la número 59. Vamos a decir, al respecto. Sí, comentar sobre la 53 y la 54. Las dos son sustituciones de empleadas municipales, por situación de baja, para el puesto de trabajadora domiciliaria. Nos llegó que las leyistas con las que se están sustituyendo llevan como, según nos han dicho, ocho años caducadas. Hoy en día la legislación además exige una titulación, una preparación, que antes, que hace ocho años, no se exigía. No sabemos si la gente, desde luego, estamos de acuerdo en el servicio de quedarnos. Eso, esa es nuestra primera obligación. Entonces, será como se puede. Pero, simultáneamente a esto, a que se está dando el servicio, como es nuestra obligación, queremos que paralelamente debía de comenzar todo el proceso para actualizar, actualización de listas. Y, entre tanto, no sabemos tampoco si las personas que están en esa lista, se les ha dado el cursillo pertinente o el curso pertinente, si tienen la preparación, hoy en día se exige la legislación para realizar este trabajo. Pues, por empezar por lo primero, totalmente de acuerdo. Estamos, desde hace tiempo, intentando poner en marcha el procedimiento para la actualización o la creación de una nueva lista de sustitución de ese servicio, pero, pues, diferentes cuestiones. Ahora estamos con la de sustitución de Mario, o la, bueno, una serie de historias, ha habido que sustituir la de servicio, como un tiempo, la de limpieza, pues, un montón de historias. Entonces, en cuanto tengamos tiempo, no tengáis ninguna duda, que la haremos. Eso es algo que tenemos pendiente. Y luego, con respecto a la capacitación o no de las personas contratadas, pues, el propio servicio social de base es quien propone las contrataciones. O sea, Fernando Hachar es quien propone. O sea, que entendemos que las personas que contratamos están más que capacitas para realizar el servicio. O sea, no somos nosotros quienes decimos, hay que contratar a estas, sino, le decimos, mándanos a las candidatas para poder contratar. ¿Te explico? O sea, que ellos entiendo que sabrán más que de sobra, que esas personas están más que capacitadas. Si son las que están en la lista de esa de hace ocho años, y no han hecho mucho precedentes, ni lo han hecho. Pero que estén en la lista no quiere decir que no se hayan reciclado, o que no hayan hecho las cosas. Esa era la pregunta. Si la sabíamos, o sea, confiamos, estáis confiando en lo que dicen. Nosotros le decimos, Fernando, ¿a quién tenemos contratar a la mitad? Pues yo te pedí yo, pero lo comprobáis. Pues lo presidiremos. Si te hace un curso o lo que sea, pues no sé. Lo comprobaremos. O por lo menos daremos procedente que lo comprobiremos. Vale. ¿Fundar para ti? Nada. Es la misma, es la misma. No, son las dos notificaciones. ¿Mociones? Hay una moción presentada por H. Bicu, que dice lo siguiente. Las madres y padres del Centro Educativo González han remitido una carta con el apoyo de la Dirección del Centro al Departamento de Educación solicitando que se dedique al centro de los medios necesarios para poder cursar el primer ciclo de educación secundaria en el cuello. En la carta, las madres y padres subrayan su preocupación por el estado de masificación del Instituto Biudrana, masificación que se arrastra desde hace años y ante la que anteriores ejecutivos del Gobierno de Navarra no hicieron nada más que ignorarlo. Señala en su escrito, adjunto, que la implantación en Orco y en el primero y segundo de la ESO aporta un entorno de calidad educativa adecuado además de no contribuir a la masificación de Biudrana. Por todo ello, se propone al pleno que se acuerde o exigir al Departamento de Educación que note de los medios necesarios al centro público a UZALAR para que realice el primero y segundo de la ESO en el mismo curso que viene. Segundo, remitir el presente acuerdo al Departamento de Educación, Servicio de Planificación, a la Dirección del Centro y a la PIMA. Pues tiene que pasar la urgencia, ¿no? A ver, tenéis que preguntar la urgencia. Pues se trae alrededor de la urgencia porque es una oficina de esta semana que ya han tenido el Departamento entonces creo que es importante que el Ayuntamiento se apoye las organizaciones de la Oficina Pública. ¿Votamos la urgencia? ¿Votras a favor de la urgencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12. ¿Pues venga? Sí. Pues venga. ¿Esta más que defendida o la habláis a mí? ¿Maís? Se define por sí misma casi. Esto es una petición que ha lecho la comunidad educativa bolsar al Departamento de Educación y que desde el AXIVITU consideramos importante y necesario que desde el Ayuntamiento se apoye. Si te lo has sentido todavía, creemos que no tiene mayor convivialidad. Nosotros en este caso, por supuesto, que estamos, escuchamos lo que tienen que decir los padres y las madres, como faltaría menos, pero a mí, a lo que es la moción y demás, me falta un soporte técnico que apoye, o sea, un estudio que verifique o que diga que realmente es necesario la implantación aquí en Orpoyen y tanto la implantación como la masificación en biurrana. No solamente un estudio a corto plazo, sino a largo plazo, ya que al final la tendencia de la mentalidad es disminuyente, entonces tampoco sabemos si a largo plazo se va, si se hace esta iniciativa, pues cómo va a resultar. Al final estamos hablando, si bien es cierto, de nuestros críos, pero también estamos hablando de dotación económica, de recursos económicos. Así que me gustaría eso, que fuera acompañado de un estudio de viabilidad del propio proyecto. Sí, un poco ir en el mismo camino que va Erika y decir que no se ha hecho absolutamente nada hasta ahora en cuanto a la masificación en biurrana, bueno, tendré que decir que en biurrana no habría que tener un soporte técnico de que efectivamente existe esa masificación, puesto que, por otro lado, a mí me han dicho que esa masificación en este momento no va a menos y poco a poco se irá eliminando esa masificación de tal forma de que en biurrana dentro de unos años, dentro de muy poco, puesto que no hay apenas nacimientos, pues prácticamente se va a estabilizar. Pero bueno, eso es pecata minuta, ¿no? Lo serio del caso es que, bueno, apoyan los padres y las madres, que padres y que madres no son todos, yo creo que aquí hay una discriminación bastante grande, puesto que del corregido de San Miguel no se habla nada, es decir, que solamente se pretende imponer el primer y segundo curso de la ESO en auzalar, ¿eh? Y los demás que, vaya, para mí aquí hay una discriminación muy grande, que la apoyan, ¿dónde están los documentos que soporten? Que efectivamente el Consejo, sobre todo el Consejo, el Consejo Escolar ha dicho que sí a esto, ¿dónde está por escrito? El claustro que ha dicho a esto, ha dicho sí por escrito, las afimas representan una parte de nosotros, puesto que hay muchísima gente que vienen de fuera de apoyo. Oye, esto no quiere decir para nada, y no lo tomemos como mal, que a nosotros como grupo nos gustaría enormemente que hubiese aquí el segundo grado, que hubiese un colegio para poder, que los niños no tengan que salir de aquí a ningún sitio y se dé aquí. ¿Qué duda cabe que nos gustaría? Pero para que esto suceda, tenemos que tener, primero, generalidad, que sea para todo Orpoyen, no para una parte de Orpoyen, y tercero, y segundo, que esté perfectamente, como ha dicho Erika, documentado, que no está. Porque ni el Consejo, ni el claustro, ni los profesores, se han dicho al respecto por escrito, nada sobre este cielo. Por lo tanto, nosotros a esto vamos a votar que no. Bueno, el hecho de tener que mantener este orden, pues te lleva a que lo que quieres hablar, te lo van quitando los anteriores. ¿Cuál se te hace? Pues no haces nada, pero repetir lo que han dicho, y nosotros, como bien dice Miguel Ángel también, que en este momento no estamos de acuerdo en valorar y en dejar pasar esta moción, pero sí que en su momento, viendo que sea necesario, que el departamento lo considera así, y sí que echamos en falta, yo por ejemplo, que estoy como concejal de educación, en otras ocasiones se me ha llamado en ambos colegios, en Auzalá también, para presentar una serie de demandas del colegio, ¿no? Entonces, en esta ocasión parece ser que solamente la PIMA es la que está solicitando eso, el Consejo Escolar, que lo componen varios estamentos, debería ser el que presente bajo la tutela de dirección y de que todos estén de acuerdo con que hace falta, y tras un trabajo previo, tanto en el departamento de educación, que en otras ocasiones se ha estado, saber si es necesario, que pros y que contras tiene de cara al propio ayuntamiento de Orcoye, porque sería meter, incrementar la partida destinada al colegio, aunque te lo puedan elaborar en vez de educación, luego tú tienes que mantener eso, ¿no? Entonces, es un estudio más amplio que venir y reclamar que tal, ¿eh? En su momento, cuando esté todo claro y todos estemos reunidos, pues, se verán como a ver, pero en este momento no lo vemos así. Esto, comentar, pues eso es una iniciativa, si hay un cauce legal, se dirigen al departamento de educación, o sea, es el cauce normal. Será en el departamento de educación donde deben valorar todo eso que estáis diciendo, no antes, sino ahora ellos, tendrán que valorar la petición, tendrán que hacer sus informes, hablar con sus técnicos, y es trabajo de ellos, no de la PIMA. Entonces, lo que me parece adivinar es que sí que estaríais en principio de acuerdo, pues, que se quedara la chavalería un par de años más en el pueblo, eso parece que estáis bastante de acuerdo. El resto que estáis diciendo, yo creo que está a ojo del gobierno de Navarra, o sea, yo creo que esto no es más que apoyar una iniciativa que ha tenido una serie de padres y madres, o sea, es tan simple como eso. El objetivo, parece que todos estamos de acuerdo, que no estaría más que se consiguiera, y el resto que estáis comentando, que no os falta ninguna razón, o sea, pero creo que no es trabajo ni de la PIMA que ha tenido la iniciativa, ni nuestro, será en un momento que toque lo gobierno de Navarra. Y esto simplemente es una moción de apoyo, entonces, de apoyo a que los chicos y chicas se puedan quedar dos años más aquí. No le veo mal problema a apoyarlo, pero vaya, creo que sí más. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Nada más, pasamos a votar. ¿Votos a favor de la moción? A favor cuatro, si no me equivoco. En contra. Cinco. Extenciones. Muy bien, ahí ya te veo. Vale. ¿Tienes ruegos y preguntas? Yo tengo una pregunta. que llevamos un montón de tiempo sin poner y si decidimos tapar, bueno si estás pillando la posibilidad, si no es a corto plazo o a medio plazo, pues va a dejar la posibilidad de poner algún tipo de árbol si es considerado oportuno, el servicio de jardinería, el concejal de jardinería, algo incorrecto, yo les he pasado la información a ellos y están trabajando y están evaluando la posibilidad de pedagogía. ¿Algo más? Sí, tengo un par de temas que nos parecen bastante graves que han surgido, esto va a ser un poco de exposición del tema y va a incluir robos, preguntas y de todo, a raíz de… ¿eh? Y sugerencias. Pues… Robos, preguntas y sugerencias. Si hay algo que podemos contestar, contestaremos. Eso. A ver, nosotros tenemos un par de temas a raíz del trabajo de nuestra compañera en el área de igualdad, lógicamente para desarrollar el… ahora lo del día 8 de marzo, etcétera, pues es primera vez, se basa un poco en el trabajo anterior de los que has hecho tú y la ley. Un trabajo, por cierto, que nos consideramos que en general ha sido un trabajo tuyo, ¿eh? En general. Pero hay un par de cosas que no podemos dejar pasar, que nos han salido, ¿eh? Un par de cosas que nos parecen más graves. Una es referente al calendario que se dice todos los años. Desde aquí, los informes de… muchos informes de… de Ramón explica cómo deben hacerse los concursos, que si por invitación, que si hay alguna cantidad, que… que todas estas cosas. Entonces, para el… se encargaban tres presupuestos de… de calendario a tres empresas diferentes. Se le encargaba una trabajadora del ayuntamiento y luego según nos consta, tú pedías un puerto, ¿eh? Por tu cuenta. Por tu cuenta. Durante varios años. Eso lo primero que hace es desmotivar a los… a las trabajadoras que vemos, porque claro, te están dando un trabajo para hacer, que saben que luego es irreal, porque al final, además, el presupuesto que has pedido tú es el que se ha dado todos los años, ¿eh? Entonces, no nos parece muy normal, ¿eh? Bueno, además, creo que… que implica un pariente tuyo, ¿eh? La… quien se daba para hacer el calendario, no sé si desde hace tres, cuatro, cinco, seis años… Desde el principio. Se daba a la empresa donde estaba trabajando un sobrino tuyo. Diferentes empresas, además. Sí. Entonces, esto nos parece… nos ha llamado la atención, lógicamente, porque una trabajadora encarga tres presupuestos. Hay un cuarto que pides tú. No sé… No se… ¿No es consensuado con la trabajadora? Claro. No… no termina todavía. Eh… se piden tres, siempre se piden tres. Entonces, lo del cuarto, no sé en base a qué, casualmente siempre sale 50 euros más barato que el más barato, aproximadamente. Eh… no sé. Esto es muy raro. Es muy raro. Entonces, hay aquí una serie de cuestiones, pues eso, que… que no estoy… no estamos muy seguros de qué es lo que ha pasado con esto, nos hemos dado cuenta ahora. Eh… no sé si os parece muy normal que esto ocurra. Te voy a decir… Eh… que casualmente, eh… después de haber presentado la persona, el presupuesto, han presentado después. ¿Cómo que no? Eso este año. Eh… este año… Y los anteriores… Los anteriores no. Los anteriores no. Eh… que… que puedes decir lo que sea. Si desde el ayuntamiento tú has encargado a una persona que pida tres presupuestos, es un trabajo. Pedirte un cuarto que ella sabe de antemano que es el que se va a conceder, tú has pedido que se te dieran los presupuestos, eh, más de un año, y eso desmotiva a la persona a la que le has encargado el trabajo. O sea, que está haciendo un trabajo que no sirve para… Te voy a decir que yo le he llamado algunas veces y otras ha llamado ella directamente. Y si no, con Mariola lo puedes… ahora no está… Yo no sé si… Lo he llamado… Que Mariola le diera ella los presupuestos a los tres. ¿De qué cuantías estamos hablando? Eh… cuantías… no, muchas. Pues por ejemplo, este año el más barato de los tres que se pidieron oficialmente era, creo que así en memoria, alrededor de mil trescientos cincuenta euros, y el del sobrino ha sido por trescientos tres euros, creo. Es el que se ha concedido, el pedido como cuarto… El que se ha concedido… El que se ha concedido… No sé si los demás teníais conocimiento de esto y no sé lo que os parece a los demás… El que se ha concedido es el más barato… El más barato… El más barato… Siempre se ha hecho al más barato… Ya, pero es que cómo se ha conseguido que sea el más barato siempre, casualmente… Porque llevan trabajando desde el principio y siempre han apretado para salir, para salir porque han hecho… y siempre hemos estado de acuerdo en el buen trabajo que hacían. Ya, es el único que lo ha hecho ni bueno ni malo, es el único que hay… No, no, pero ya desde el principio… Al principio se hicieron con otros… Este año no ha sido tan bueno… Con otros, bueno… Se hizo con otros y estos el segundo año ya abarrataron. A raíz de eso se pidió tres y se pisa ahí al más barato… A mí se me ocurre… Y lo hacía Mariola, eh… A mí se me ocurre pedir un informe a la Técnica Municipal y a la Secretaría de la situación… Sí, queríamos pedir un informe a nivel jurídico incluso… De cómo… de qué ha ocurrido durante estos años… O sea, estáis solicitando un informe… Un informe jurídico, sí, solicitamos… Sí, porque nos rechina bastante eso… Que lo normal sea pedir tres presupuestos… Bueno, hay veces que se pide más… Que se… Al mismo de cuatro… Al mismo de tres años… Se ha pedido cuatro y cinco… Ha venido… A ver… Qué casualidad de todos los años ha sido el más barato… Que ha sido el último que ha llegado a la mayoría de años… Días después… No me refiero… No me refiero… No me refiero… No me refiero… Yo… Lo primero que quería era informar… Porque nos llamó la atención… Y no diréis… ¿Qué llamar a hacer, coño? A nosotros… Eh… Se piden tres presupuestos… Ella pide un cuarto… Justo su sobrina… Es al que se le da siempre… Si os parece normal… Y yo pues… Si no sabíais… Pero… Tenemos, eh… y el de su sobrino el día 11, ocho días después que hay esto, a vosotros igual nos parece normal, a nosotros nos hemos dado cuenta pero no nos parece muy bien normal, no sé qué opinan el resto de grupos pero estas cosas las llaman la atención y hay otro tema que nos parece aún bastante más grave porque aquí consideramos, aquí sí que queremos, o sea, imprescindible un informe jurídico porque nos parece que puede haber incluso fraude de él esa cuenta del documental, que no sabemos muy bien quién y cómo se ha encargado porque se ha hablado en el pacto, pero al final tampoco se quedó ahí en principio parece que iba a costar ese documental me parece que era un documental de tema de conciliación o tal, unas parejas para que sea un guión en principio parece que iba a ser un presupuesto de 3.000 euros y os informo por si no sabéis cómo ha ido todo el asunto pero al final resulta que ese presupuesto son más de 10.000 euros entonces hay unos informes que ha hecho, una gente que no, un informe jurídico por una técnica que trabaja en el servicio social de base no sé qué preparación tendrá para hacer un informe jurídico con referencias legales, etcétera, etcétera entonces la ley, bueno, pues el que... no sé si alguien sabe aquí de qué va este tema pero la ley eso se tiene que aprobar aquí en el freno ese pago del 10.000 al final como no se sabe cómo lo han contratado ni cómo no se ha contratado lo que se está intentando hacer es dividir ese pago en una, en... o sea, en tres... dividir por tres de manera que quede en 3.000 euros cada pago porque eso lo permite pagar contrafactura pero eso es fraude de ley porque el proyecto es único y se tenía que haber aprobado en el freno no podéis coger y decir, bueno, pues dividimos el pago no sé quién ni cómo se ha hecho ¿eh? eso es lo que se ha hecho ¿veis? hombre, ¿quién es el responsable? ¿vosotros sois el grupo de gobierno? habrá... habrá de ver habrá de ver quién ha contratado eso cómo han emitido las facturas qué ha dicho intervención al respecto etcétera, etcétera, etcétera exactamente, ese es el problema que es que intervención no hay informe de intervención no hay partida presupuestaria todo lo que marca la ley que hay que cumplir no se ha cumplido ha llegado el momento de pagar la factura y intervención yo creo que habrán dicho que no yo no habrán intervención ¿la concejada de igualdad que hizo al respecto? la concejada de igualdad es la que la que ha ido descubriendo estas cosas habrá de estar preparando su trabajo para este año ¿cuándo es el contrato de esto? entonces no lo sé tengo fechas tengo todo a ver si me vas a pasar el examen no, no, no te estoy preguntando pero estoy hablando en general estoy hablando en general o sea, ya llegaremos si queréis al detalle pero de un proyecto único que es un precio 10.500 euros ese proyecto hay que aprobarlo aquí en pleno ¿eh? y es para lo de la ley dividirlo en tres partes para que aparte que la ley marca menos de 3.000 ¿eh? y se ha pagado la factura de 3.000 menos son 2.999 eso además pero bueno detalles no se puede hacer eso Carlos no se puede hacer ni se ha hecho se ha hecho entonces a ver qué ocurre con eso solicitamos informe jurídico nos parece fundamental en este caso que todos lo sepamos y a ver qué ha pasado a ver qué está pasando porque ni sé quién hace el documental creo que es alguien de aquí ni detalles ni sé cómo saben estas cosas ni quién decide se ha juntado en un trincon y vamos a pedir un documental no nos informan en el pleno no nos enteramos de nada y ahora hay que hacer chafuzas para pagarlo porque no legalmente no se puede pagar pues que se haga ese informe y que se certifica y que no has juntado quién tenía que haber quién tenía que haber verificado que las cosas se han hecho y que se ha incurrido en fraude de ley porque claro al final ¿qué pasa? que como el trabajo se va a hacer o se está haciendo o se ha hecho o está en una fase de hacerse sí o sí no tenemos que pagar el ayuntamiento pero a ver ¿qué pasa con eso? a ver quién le ha decidido por su cuenta que todo el pueblo tenemos que pagar un dinero que igual nos corresponde pagar si yo soy el ayuntamiento o yo abrimos a ver quién eso es lo que quiero que nos gustaría que desincluya el informe jurídico de acuerdo pues recogido ¿no? ¿algo más? eso no nada más pues venga levanta la sesión muchas gracias por venir y hasta la próxima